El doctor Ignacio llamó porque quiere platicar contigo. Yo le dije que era mejor que viniera hasta aquí. ¿Cómo estás, Margarita? Bueno, a mí me disculpan. Tengo algunas cosas en que ocuparme. Le dije a Chantal que no la amo. ¿Sabes por qué? Porque te amo a ti. Y vine porque quiero ser el papá de Frijolito. Y no me voy a ir de aquí hasta que acepte ser mi esposa. Adelita, le juro que no la rechacé. No oí lo que me dijo. ¿No sabe que estoy enamorado de usted? No me mienta, David. ¿Qué? ¿Me vio cara de tonta? No le creo nada, nada. Créame. ¿Qué quiere, que lo grite en la casa? Lo grito. Lo grito aunque me corran. Crítelo. Vuelvo al hogarito, cobarde. David, quiero que llame y rente una limusina para esta noche. Y haga una reservación en este restaurante para dos personas. Así lo haré, señor. A su nombre y al nombre de Margarita. No, a mi nombre. Y respondiendo a su curiosidad, sí voy a invitar a Margarita esta noche. Es una sorpresa. Ay, 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 ay. Estos dos hermanitos la van a confundir tanto a mi amiga que va a terminar casándose con David. Y eso a usted la pondría muy celosa. Bueno, en lo que tú piensas, ¿cómo le vas a decir a Francisco que vas a anular la boda? Yo preparo la cena. ¿Y por qué cree que le voy a decir a Francisco que anule la boda? Porque te lo estoy pidiendo yo. Porque estás enamorada de mí. No, no puede hablarme así. Sí, sí puedo. Claro que puedo. ¿Vas a querer los frijoles con aceite o sin aceite? Sí, sin aceite. Pero escúcheme. Necesito que me escuche. No, te quiero escuchar. No me interesa nada de lo que me vas a decir. Si necesitas más tiempo para decidirte, me quedo dormida en tu casa. Enciéndala con esto. Ahorita lo recojo. Déjese de juegos. Váyase. ¿Cree que voy a estar hablando todos los días con usted de lo mismo? Me tiene aburrida hablar todos los días de esto. Ya váyase, no lo quiero en mi cocina. No lo quiero con mis frijoles, no. Los jitomates están aquí, ¿verdad? Te voy a hacer una salsa que te va a encantar. ¿Hasta cuándo va a dejar de besarme, eh? ¿Quieres salsa verde o roja? ¡Eres una arpía! ¿Rompiste el pacto que teníamos? ¿O de parte de quién crees que vino Ignacio a decirme que ya no me ama? No supiste cuidarlo. ¿No era tu gran negocio? Un negocio que está a punto de arruinarse culpa de tu estupidez. ¿No te quedarás con Francisco? ¿Y por qué no? Porque si yo pierdo a Ignacio, me quedo con mi cuñado. Por favor, Francisco jamás se fijaría en ti. ¡Claro que sí! ¿O acaso crees que entre una mujer mayor como tú y una pobre y desconsolada joven como yo se quedaría contigo? Tú no puedes. ¡Sí puedo! No me quedaré sin negocio y sin boda. Hija, no me llames así. ¿Sabes qué haré si me robas a mi hombre? ¿Tienes una idea? No te tengo miedo. No, ya no. Atrévete a ir sobre Francisco y no quedará un rastro de ti en esta casa. Elegiste mal enemigo. Y yo te amo tanto, mamita. Mi mamá es una traidora. Me dejó a solas con usted y eso no se hace. ¿Quieres que hagamos el amor? ¿Eh? Te pregunté que si quieres que hagamos el amor. ¿Se volvió loco o qué? ¿Qué? ¿Por qué? Digo, ya sé que es la casa de tu mamá, pero podemos hacer de cuenta que es nuestra casa y... ¡No se me acerque! Te voy a cocinar, te voy a besar y luego te voy a hacer el amor. Después va a venir Frijolito y le vamos a dar de cenar. Si se me acerca, le parto los platos en la cabeza. ¿En serio me crees capaz de llevarte a la cama en la casa de tu mamá? Sí, sí lo creo capaz. Sí, tienes razón. Sí, soy capaz. Muy capaz. Pero no te preocupes, también me sé ubicar. Margarita, ¿nunca has soñado que yo soy tu esposo? ¿Nunca? Sí. Usted siempre me deja plantada. Ya no. Nunca te voy a volver a dejar plantada. Te lo juro. Por favor, Margarita, anula la boda con Francisco. Nacho, ¿te puedo decir solo una cosa? Sí. ¿Que me tuteas? Y otra más. Algo muy importante. ¿Qué? Se te están quemando los frijoles. A ver si la entendí, Adelita. ¿Usted me está pidiendo que le mienta al patrón? No. Yo le estoy diciendo que vaya y le cuente al patrón una media verdad. Que le diga que no hay mesa en el restaurante para esta noche. Sí, porque, bueno, es el mejor lugar de la ciudad y entonces usted le resalvo una mesa para mañana. Dos preguntas. ¿Por qué tengo que mentir? Porque Margarita está con el doctor ahorita mismo. ¿Y usted cómo sabe? Porque hoy hablé con doña Evangelina y ella me dijo que, bueno, que el doctor le había dicho que él quería platicar con Margarita. Entonces que ella se iba a ir de la casa para dejarlos tranquilos. ¿Ya, ya? Sí. O sea que Margarita está con el doctor. Sí. Y la otra pregunta era... Más que pregunta es una imposición. Favor con favor se paga. Yo le miento al señor y usted me da un besito. Es un besito, una mentirita, una mentirita, un besito. Una mentirita, un besito. Cierra los ojos. Y ahora ponga la boquita. Que gracias a Dios tiene bastante. Póngala un poquitito más. Así. Ya, señor, me va a hacer el viejo truco de ponerme el dedito, el bracito y yo beso el dedito, el bracito. Y... No. Y bien, nuestras clases de catecismo están diseñadas para acercarnos a Dios y para aprender un poquito más de su palabra. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Por qué creen ustedes que nos alejamos de Dios? Yo me la sé, maestra. Yo me la sé, de veras, me la sé. Adelante, Juan, te creo. Adelante. Pero antes debo aclararte que no soy maestra. En este lugar no hay maestros. ¿Entiendes? Ah, bueno, le decía. El caso es que yo, yo, yo no me alejé de Dios. Dios me vio y salió corriendo. Él se alejó de mí. Te equivocas, Juan. Nosotros nos alejamos de Dios. Dios se queda en el mismo sitio, esperándonos. A ver, maestra, vamos a ponernos de acuerdo. O estoy aquí para decir lo que usted piensa o lo que yo creo. Porque si estoy aquí para decir lo que usted piensa, entonces, ¿a qué vine? ¿Le pregunto a usted o le pregunto al de arriba? Bueno, aquí espero la pizza. Adiós. Mmm, qué rico. Vamos a comer pizza. ¿Te estás burlando de mí? Por supuesto. ¿A quién se le ocurre hacer frijoles si no sabe? A mí. ¿De veras? ¿Le dijiste a Chantal que no la amas? Sí, Margarita. No. No.